Oración de la noche de hoy sábado. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y al llegar al final de este día sábado, quiero que reflexionemos, que hagamos un pequeño examen de conciencia, queridos hermanos, ¿Cómo ha sido nuestra confianza en Dios a lo largo de esta semana que va concluyendo en este día? ¿En quién, queridos hermanos, estamos poniendo nuestra confianza? ¿Cómo ha estado nuestro amor en este día, a lo largo de esta semana, con nuestros prójimos, queridos hermanos? Pensemos si hoy de pronto alguien te ha pedido ayuda, le has ayudado, o cómo hemos actuado. Señor Jesús, queremos pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados. Amado Señor, en este momento queremos arrepentirnos de todo corazón de esas faltas que hemos cometido a lo largo de esta jornada, porque en ellos puedo merecer esas penas del infierno, Señor Jesús, y a través de mis fallas nos podemos perder de ese cielo, queridos hermanos. Y especialmente porque con nuestros pecados ofendemos a Dios, queridos hermanos, Tú que eres bondad infinita, amado Señor, y nosotros que te seguimos ofendiendo. Propongamos firmemente, queridos hermanos, no pecar más. Propongamos en esta noche poder enmendar nuestras culpas. Propongámonos, queridos hermanos, al finalizar este día, en poder huir de esas situaciones de pecado. Señor Jesús, también en esta noche, en la que podemos contemplar esta calma, en la que podemos contemplar, Señor Jesús, Tu inmenso amor y Tu gran poder, podemos comprender, Señor Jesús, de que Tú nos amas y que nos sigues regalando la oportunidad de poder enmendar nuestras culpas y de poder seguirte solamente a Ti, Señor Jesús. Creemos en Tu inmenso poder, creemos en Tu majestad, Señor Jesús. Mientras cada uno de nosotros, queridos hermanos, sigamos respirando, tendremos la oportunidad de poder encontrarnos con ese Señor, con ese Rey de nuestra vida. Señor Jesús, ayúdanos a poder seguir remando hacia adelante. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos cada día seguir optando por Tu infinito amor. Danos esa fe, Señor Jesús, durante esta noche, para que el día de mañana podamos seguir sorprendiéndonos, Señor Jesús, con Tu creación. Que podamos seguir descubriendo en nuestro sueño que Tú eres un Dios que nunca nos abandona, Señor Jesús. Por eso, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que nos regales un descanso tranquilo, que el día de mañana, perdón, queridos hermanos, que el día de mañana este descanso nos ayude a seguir adelante con mucha fuerza. Señor Jesús, por favor, regálanos un corazón limpio. Límpianos mientras descansamos, para que podamos seguir haciendo Tu santa voluntad, amado Dios. Señor Jesús, gracias por cada una de las bendiciones que nos has regalado en esta jornada. Gracias porque nos permites estar a través de esta oración, ahí cerquita de Ti, Señor Jesús. Gracias porque hoy has caminado conmigo. Gracias, Señor Jesús, porque no hay un día en el que yo no sienta Tu compañía. Gracias porque una vez más podemos hacer una oración más. Gracias, Señor Jesús, por todas, todas Tus bendiciones. Sigue actuando en nuestra vida. Sigue actuando, Señor Jesús, en nuestro sueño. Dile a Jesús en esta noche, querido hermano. Dile, Jesús, no me dejes solo. Jesús, te pido que mañana me sigas acompañando en cada paso. Señor Jesús, eres eternamente misericordioso. Señor Jesús, eres bueno con todos. Y por último, dile al Señor, te amo, Señor. Dile, te amo y confío en Tu poder, que todo, que todo lo puede. Y por eso dormimos en paz en Tu santa presencia, Señor Jesús. Amén. Y quiero que finalicemos, queridos hermanos, escuchando la palabra de Dios. Para que esa voz resuene en nuestro interior. Dice el Señor, queridos hermanos. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, que siempre tengamos en mente, en todo momento, esa palabra de nuestro Señor y que la amemos con todo nuestro corazón. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Bendecida, bendecida, bendecida noche, queridos hermanos. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto, un laico católico. Y les pido que sigan orando, queridos hermanos, por mi familia, mi matrimonio, mi salud. Bendiciones.